Cuéntele a Pablo Este número de familias rurales, familias campesinas de escasos recursos que no tenían vivienda propia y que hoy comienza a materializarse ese sueño. También la culminación de la optimización del acueducto urbano, que sin duda hubo cambio de redes, pasos elevados y garantizar la prestación de este servicio de manera interrumpida y que sobre todo podamos lograr avanzar siempre a la calidad de los servicios públicos del municipio y de la provincia. Yo creo que una inversión donde la gobernación adicionó más de 1.500 millones de pesos, una obra alrededor de los 4.000 millones de pesos y que hoy se garantiza esa optimización y esa continuidad del servicio que prácticamente hay que recordarle que los cuentanos tenían muchas veces el servicio dos días y tocaba suspenderlo. Entonces hoy se garantiza no solo con mayores litros por segundo, sino que también se garantiza una buena prestación. Los estudios y diseños que se están realizando de la vía Puente Nacional de Sus María, 700 millones de pesos que estamos invirtiendo también para este importante corredor, al igual que Bolívar Palo Blanco, que esperamos tener cierre financiero. Alrededor de un mes están entregando estos estudios y poder avanzar. La construcción de más de 2.000 millones de pesos de placahuellas en varios sectores rurales del municipio que se ha venido avanzando en ese propósito y que esperamos también tener cierre de otros proyectos que nos ha solicitado el señor alcalde, al igual que la pavimentación de algunas calles. Vamos también a mejorar una infraestructura educativa que nos han solicitado. Esperamos tener todo ese gran apoyo. Y en fin, pues son obras importantes que se vienen generando en el desarrollo, así como lo hicimos ayer también el inicio de la inversión y la pavimentación de 14 kilómetros del corredor Jesús María Florian, 57.000 millones de pesos que ya están asegurados y que comienza esa obra sumado a los 10.000 millones que estamos haciendo en la belleza de Jesús María. Entonces esperamos tener un avance importante en lo que es la pavimentación Guabatá-Vélez, que también ya va en un muy buen camino, una inversión de más de los 7.000 millones de pesos, las placahuellas entre Guabatá-Sucre, que también se está haciendo por proyectos de agua y sanamiento básico, de vivienda también en estos municipios y sobre todo que estamos llevando alegría e inversiones en esta importante provincia del departamento de Santander, sumado a los 120.000 millones de la transversal del calare donde también nosotros garantizamos del pacto funcional esos importantes recursos. O sea, son obras que se están haciendo con inversión del departamento y de la nación, gestionadas en nuestro gobierno y sobre todo cumpliéndole a nuestras familias santandereanas. ¿Qué siente el gobernador de Santander cuando le dicen que tiene los mejores escenarios ecológicos de Colombia? Nosotros siempre promovemos el desarrollo sostenible, somos el segundo departamento más biodiverso de Colombia y generar esa cultura, esa educación ambiental es fundamental para generar la sostenibilidad y la protección de todos nuestros ecosistemas. Siempre somos partidarios de que hay que proteger nuestra flora, nuestra fauna y sobre todo proteger cada día nuestros recursos naturales. Generar ese equilibrio ambiental es sin duda generarle oportunidades para el presente y nuestras futuras generaciones. La protección de todos nuestros ecosistemas, de nuestras cuencas hidrográficas, de toda esa biodiversidad es fundamental e importante. Por eso nosotros también mostramos esos escenarios del avistamiento de aves. Nosotros tenemos más de 900 especies de aves entre endémicas y migratorias en el departamento de Santander y eso es lo que ha venido generando también el turismo de naturaleza. Así como estamos trabajando para la declaratoria ante la UNESCO del Cañón del Chicamocha como patrimonio del ecoparque que vamos a generar es precisamente para generarle también ese reconocimiento a todo el desarrollo sostenible y a la riqueza natural que tiene el departamento de Santander. Bueno, gobernador, para esperarnos, vemos un gobernador tranquilo, ¿cómo ha hecho para no acercar la piedra? Porque en esos días le ha tocado duro. Bueno, siempre de la mano de mi Dios que le pido mucha sabiduría, discernimiento para poder siempre tomar las mejores decisiones. Y frente a los ataques, los insultos, pues siempre hay que hacer caso omiso. Yo creo que hay que trabajar con mucho amor, de corazón y sobre todo no prestarle atención frente a esas situaciones. Yo he sido víctima de agresiones, de maltratos recientemente en Bucaramanga, pero bueno, siempre tratamos de mantener la tranquilidad y sobre todo de generar siempre buena energía. Hay que ser muy positivos, propositivos y yo creo que eso caracteriza a Mauricio Aguilar, lo digo con la mayor humildad. Y desde luego hay que disfrutar lo que uno hace con amor, con responsabilidad, con honestidad, porque eso es lo que nosotros hemos hecho por los 87 municipios, por nuestras 7 provincias. Entonces yo creo que siempre hay que tomar las cosas por el lado amable, a pesar de que muchas veces quieran insultar, agredir. Pero yo creo que eso, palabras necesitas oídos sordos. Y yo creo que esa ha sido como la estrategia de Mauricio Aguilar. ¿La despedida para los escritores de Cuéntele a Pablo? Bueno, un saludo muy especial a todos los seguidores de Cuéntele a Pablo. Muchas gracias por recibirnos aquí en Fuente Nacional, en la provincia. Nos vamos muy felices, recargados de buena energía y sobre todo de seguir trabajando. En este resto de años que nos queda como gobernador de Santander y sobre todo agradeciéndole siempre la hospitalidad. Creo que es el municipio que más he visitado y donde más me he quedado, precisamente porque hay mucho cariño, mucho amor a este municipio, a esta provincia y sobre todo que siempre nos reciben con los brazos abiertos. Dios me los bendiga. Hay un saludo muy especial a todos los seguidores de Cuéntele a Pablo. Mauricio Aguilar, gobernador de Santander. Chao. Chao.